Los atracadores del librecambista Saturnino Pedraza, de 64 años, estaban vinculados a otros hechos delictivos, entre ellos el atraco en la parada de la línea 48, donde se llevaron más de 5.000 bolivianos. Son dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, colombianos, los otros tres son exreos del penal de Palma Sola, que tienen antecedentes por 1.008 y robos agravados. Sí, todos han participado, unos son autores materiales y otros autores intelectuales. Uno de ellos se benefició con medidas sustitutivas, se trataría del boliviano Dionisio Barbosa Flores, quien según la fiscalía era la persona que intimidaba con arma de fuego a las víctimas. Donde el juez, después de la fundamentación del suscrito abogado, vio que no había los suficientes elementos de convicción para poder sostener que era con probabilidad autor de este hecho. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se mostró disconforme con esta determinación del juez argumentando que muchos fiscales y jueces no actúan drásticamente. Y me he enterado de que igualmente han sido puestos en libertad, así que nosotros vamos a interponer las acciones legales, pero yo aprovecho la gentileza de la prensa para expresar mi repudio absoluto.